Un total de 1.065 estudiantes participan del programa de visitas técnicas previstas en esta edición 22ª CONEI 2012. Durante los días del Congreso, los alumnos visitan empresas piuranas tales como Caña Brava, Petro Perú, Alisur, EBS Grau, Limones Piuranos, entre otras, además de las instalaciones como el Radar Observatorio de la UDEP. Los estudiantes valoraron mucho lo aprendido en estas visitas, pues han podido apreciar de cerca los procesos industriales que ahí se realizan, además de descubrir interesantes oportunidades laborales. Me pareció genial porque conocí muchos instrumentos que no había visto y el que más me gustó es el radar de detección de meteoritos. La ingeniería industrial es multidisciplinaria, nosotros somos unos ingenieros todoterreno, como se dice. Nosotros deberíamos saber toda clase de procesos. A mí me sirvió mucho conocer el proceso del petróleo, pues ahí aprendí también, recibimos charlas de seguridad, charlas sobre el proceso del petróleo y que también se aplican en casi todas las empresas. Lo que fue impresionante ahí en la visita que nos impactó fue el hecho de que ellos no usan pecticidas, insecticidas, lo que sí, ellos tienen un laboratorio de cultivo de insectos útiles. Que ellos cultivan a estos insectos que combaten las plagas que atacan la caña de azucarí. Es increíble. Realmente para mí es la primera vez que voy a una planta de agua potable y me parece muy interesante que en Piura, bueno, ya están abarcando más del 75% de su población. O sea, con el agua potable, porque me dijeron que hace más o menos 3 o 4 años será salada el agua de acá, ¿verdad? Eso nos sirve bastante para tomar experiencias dentro de las personas que ya están trabajando ahí dentro. Ganamos experiencias mediante, experiencias que tienen ellos, ¿no? Sin nosotros tenerlas necesariamente. Tuvieron la amabilidad de hacernos entrar a su proceso de control de calidad, algo que creo que no está permitido, pero lo hicieron. Y bueno, me pareció muy interesante y también nos invitaron a nosotros a hacer prácticas ahí. Y nos dijeron si cualquier cosa queremos hacer una investigación, que ellos nos podrían apoyar. Me pareció algo muy bueno y creo que han dado más de lo que yo esperaba. Nos tenían una muestra gratis, nos regalaron, fueron muy serviciales. Nos explicaba todos los procesos que pasaban los limones desde su producción hasta su exportación. Todo lo que es la destilación, dos tipos de aceite también se dedican a eso. Tipo A, tipo B, todo lo que es jugos también, todo lo que es el empaque. Fuimos inclusive, nos enseñaron, nos mostraron en el refrigerador. Nos congelábamos, estaba a menos 23 grados, llegábamos hasta esa medida. Y fue una experiencia muy bonita. Por otro lado, durante el segundo día del Congreso, se editaron en el campus de la UDEP 17 ponencias, cursos y talleres en simultáneo. Además de las dos conferencias magistrales que ayer estuvieron a cargo del Dr. Stephen Schecter de la University of British Columbia y Eduardo Devoto de Telefónica del Perú. Cabe mencionar que los participantes de este Congreso provienen de 33 universidades de todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!